Oye muchacha, nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Me matas con tu facha, te vi bailar guaracha Y el chacha lo traje pa' ti, Big Apple Dancer Cógete ya para mí, dime que sí, como te encanta seducir Con tus labios sensuales, ven bésame, hazme sentir Vamos alta, muévete, la faldita súbete Let's get wild and cha-cha all night long Everybody in the party do the cha-cha Everybody monkey tele tele cha-cha Hey muchacha, give me yo cha-cha Y yo cha-cha en los tren va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody monkey tele cha-cha Hey muchacha, give me yo cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Oye muchacha, me tienes mareado, tú me pones de lao Me lao tumbao al caminar Y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar Cosita rica Dime que va a hacer de mí si no puedo tenerte aquí, mamita de mi corazón Eres tú mi pasión, tentación, sensación de calor Vamos alta, muévete, la faldita súbete Let's get wild and cha-cha all night long Everybody in the party do the cha-cha Everybody monkey tele tele cha-cha Hey muchacha, give me yo cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody monkey tele tele cha-cha Hey muchacha, give me yo cha-cha Y cha-cha-cha en los tren va a bailar Uno, dos, bestia Uno, dos, bestia Uno, dos, bestia You know a qué te gusta Uno, dos, bestia Uno, dos, bestia No te me resistes, Andy, dame tus cositas Venga, señora, mami rica que vamos a bailar Everybody in the party do the cha-cha Everybody monkey tele 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 cha-cha Hey muchacha, muchacha Give me yo cha-cha Y cha-cha-cha Ahora les voy a bailar Los tres pa' bailar Un gozo e pesca Un gozo e pesca Un gozo e pesca A-A-A-A-U-S-A Everybody do the cha-cha Everybody do the cha-cha Rock your body cause I won't show